Residentes en el sector Vista al Valle, en esa ciudad, denuncian el mal estado de sus calles y a la vez solicitan sea más recurrente la recogida de desechos en la zona. Imagínense, esto es un río, parece el río Boba. Esto es una situación caótica para nosotros. Aquí la basura la recogen mensual. Todos los meses pasa el camión y recogen una parte. Respecto a la calle, tenemos un promedio de 20 años luchando por esta calle, la calle La Parroquia de la Mercedes, y vea la situación como está todavía. Esperando así mismo que quizás Ale ahora se escondure de nosotros y haga algo por nosotros aquí. Porque si no lo logramos ahora ya nos olvidamos para siempre. Joan Nicordero, NTNU, su noticiero regional.